La actriz argentina Noelia Pompa reconoce que cuando leyó el primer guión de Paraíso pensó que su papel estaría centrado en su estatura. Paraíso, la serie de Movistar Plus más estrenó hace poco su segunda temporada, y final con la que se cierran todas las tramas de la ficción creada por Fernando González Molina y protagonizada por Macarena García, entre otros. Quien se mantiene en los nuevos episodios es Tía Marta, uno de los personajes más odiados de la ficción, y que interpreta Noelia Pompa. Por ello, en el televisero hemos hablado con la actriz argentina sobre su papel de antagonista, su trama lésbica, todo lo que rodea su estatura en el mundo de la interpretación y mucho más en esta entrevista exclusiva. Entrevista a Noelia Pompa Ha sido un proceso muy intenso pero muy satisfactorio. Hoy no soy la misma que empezó el rodaje es una gran apuesta normalizar tanto en la serie temas como la homosexualidad incluso para los chicos fue un trabajo muy importante porque son adolescentes que tienen que interpretar algo con mucho prejuicio. Tener que derribar eso es un gran logro nunca había hecho ninguna escena besándome con una persona de mi mismo sexo y fue una relajación total. Yo como Noelia intento ser lo más libre, y menos prejuiciosa posible nunca había hecho ninguna escena besándome con una persona de mi mismo sexo y fue una relajación total. Yo como Noelia intento ser lo más libre, y menos prejuiciosa posible la mayoría de las personas me han dicho que les ha gustado el trabajo que he hecho a mi me ha tocado ser siempre diferente en cuanto a los cánones físicos que establece la sociedad. Si me ha tocado medir un metro veinte y las manos pequeñas y ser diferente, yo intento ser siempre linda por dentro cuando empecé a leer el guión yo pensaba que iba a tener algunas tramas en referencia a mi estatura. Y cuando lo leí dije, ¿qué? A esta mujer la respetan muchas veces a personas de mi estatura se las utiliza de una forma un poco más burlona, pero no ha sido en este caso yo soñaba mucho con hacer un proyecto donde el foco no estuviera en mi físico. Y con paraíso lo he conseguido el Joker me encanta, creo que todos tenemos un poco a un Joker dentro.